Este es Abelford, esta es la casa de los sueños de Sir Walter Scott, un lugar donde tal vez se tejió gran parte de lo que es la historia, o lo que creemos que es la historia de Escocia. Walter Scott inventó la tradición escocesa. Es uno de los autores novelistas, no solo novelistas, sino que también escritor de historia y también crítico de la época, que de algún modo va a ser el más, tal vez más famoso del siglo XIX. Amado en Europa, se enfermará en Italia, pero querrá morir aquí, en su casa. Su amada Abosfa.